El fiscal Francisco Barbosa lanza preocupante advertencia. Quieren mandar a la cárcel por 15 años a quien critique la polémica paz total de Petro. En diálogo con Semana, el jefe del ente acusador criticó duramente el proyecto de ley del senador Iván Cepeda, que pretende incluir el delito de obsesión a la paz en el Código Penal. El fiscal Francisco Barbosa remitió este jueves contra el polémico proyecto de ley del senador Iván Cepeda, que propone incluir el delito de obstrucción a la paz en el Código Penal. La iniciativa tipifica los crímenes contra la paz, es decir, aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen y limitan de manera dolorosa un proceso de paz en cualquiera de sus etapas, en la negociación o en la implementación, según congresista, del pacto histórico. En diálogo con Semana, Barbosa lanzó varias advertencias. Es un proyecto de ley mordaza que pretende establecer en Colombia un estado totalitario. El senador Cepeda, que pareciera fungir en ocasiones como vocero del presidente Petro, busca dos cosas. Por un lado, que los servidores públicos sean indebidamente judicializados por defender las instituciones cuando, bajo la excusa de la paz, se quiere suplantar el Estado de derecho por la criminalidad, tal como está sucediendo en Colombia. Y por el otro, quieren mandar a la cárcel los servidores públicos y particulares, incluidos periodistas, por pronunciarse sobre iniciativas y procesos en ejecución que tienen que ver con la polémica paz que está negociando el presidente Petro. Y ni qué decir de lo que le esperaría a la oposición. Cárcel hasta por 15 años en Colombia, a quien critica la paz total del gobierno Petro, sostuvo el fiscal Barbosa. El jefe del ente acusador agregó que esa fue la respuesta que le dio el presidente a su propuesta de un previsito para oír la opinión de los colombianos sobre los procesos de paz puestos en marcha con diferentes organizaciones criminales. Resulta curioso, para perseguir la legalidad si les funciona la cárcel, pero para negociar con criminales la cárcel es nociva. Son una vergüenza, añadió Barbosa. El fiscal dijo que este proyecto de ley es producto de la desesperación porque la institucionalidad los está atajando. En referencia al gobierno, Petro debe salir y decir públicamente si avala o no este atentado contra la democracia que fue presentado por su aliado Cepeda, señaló Barbosa. Cepeda, señaló Barbosa.